Albert Einstein decía que la vida es como montar en bicicleta, tienes que seguir avanzando para mantener el equilibrio. Pero para el protagonista de esta historia no es solo cuestión de equilibrio, se trata de confianza, entrenamiento y tenacidad. En Tandes él me va orientando, me va diciendo, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, vamos en una recta, entonces uno hace una aerodinámica. Como él, fueron 34 deportistas los que compitieron en ciclismo para un cupo por los Juegos Invictus 2023. La discapacidad visual la adquirí en el año 2006, fecha que nunca se olvida, 12 de abril, en los Montes de María, en una explosión. Todo lo que ustedes ven en mi rostro fue reconstruido fácilmente de todo. Con 46 años y dos hijos, este deportista es ingeniero electrónico y de sistemas. Siempre hago escaneos, código ética hacking a la página como tal, al portal transaccional de todos los afiliados de Caja Honor. Es así como la Dibri e Invictus buscan cumplir los sueños y servirle a quienes dieron todo, incluso parte de su cuerpo, por la tranquilidad de los colombianos. Porque cuando estoy acá me siento libre, adquiero una velocidad, corro y me siento con mucha libertad.